Y te canta Ibonirus junto a los príncipes de la tunantada, sentimiento delante. Jamás, jamás podrás olvidar esta historia de amor. ¡Jupia y kuzo y taitita! Esta historia de amor que juntos vivimos jamás lo podrás olvidar. Aunque niegues a cada instante mi amor, mi recuerdo está en tu mente. Esta historia de amor que juntos vivimos jamás lo podrás olvidar. Aunque niegues a cada instante mi amor, mi recuerdo está en tu mente. Finges amor estando con otro, sufres en silencio por tu error al no aceptarlo. Lloras lo sé por mi amor tomando, sufres en silencio porque aún me amas. Finges amor estando con otra, sufres en silencio por tu error al no aceptarlo. Lloras lo sé por mi amor tomando, sufres en silencio porque aún me amas. ¡Habrá un pasión, abrá un pasión, abrá un pasión, abrá un pasión paisaje! Esta historia de amor, hurria, hurria, hurria. Esta historia de amor que juntos vivimos jamás lo podrás olvidar Aunque niegues a cada instante mi amor, mi recuerdo está en tu mente Figes amor estando con otra, sufres el silencio por tu error al no aceptarlo Lloras, lo sé, por mi amor tomando, sufres el silencio porque aún me amas Esta historia de amor que vivimos tú y yo, jamás, jamás lo podrás olvidar Y en un vaso lleno ahogas mis recuerdos porque nunca más volveré Lloras, amarás por culpa de tu error Porque preferiste la vanidad y no el amor En un vaso lleno ahogás mis recuerdos Porque nunca más volveré Lloras, amarás por culpa de tu error Porque preferiste la vanidad y no el amor Benji Porta, esta es tu canción Rucha, 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 rucha Rurria, rurria, rurria paisano Rurria, 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 rurria Rurria, rurria, rurria Rurria, rurria